Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. ¡Ay, señores, señores, miren, buenos días! Siéntense, por favor, siéntense, como diría el productor, siéntense, guapuras. ¡Muchas gracias, guapuras! ¡Ay, qué tal chica! ¡Qué bueno, dame un abrazo! ¡Acércate, acércate! ¡Más hondureño el muchacho! Miren, señores, de buena mañana vamos a iniciar sacando los trapitos porque como buen sábado o domingo, aunque hoy sea martes, vamos a empezar a lavar. A lavar y a lavar, ¿oyeron? Así que con toda sinceridad vamos a esta dinámica de yo sí lo hice, súper sencilla. Aquí abajo van a estar apareciendo ciertas preguntitas en alusión a cosas que hayamos hecho o no en el pasado y sin media respuesta... ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Bueno, señores, es momento de conocer cuál es la palabra prohibida de hoy. Y está apareciendo en pantalla. La palabra prohibida es verdad. A ver, a ver, señores, desde ayer empezamos con esta dinámica en donde producción nos pone en jaque porque tenemos que pensar y pensar la manera en conducir evitando esa palabra. Ahora, aquí abajo está apareciendo verdad. Todos los conductores de Café AM tenemos completamente prohibido decir la palabra verdad. De lo contrario, ¿qué pasa, muchachos? Ahí en nuestro bolsillo. Dijeron que algo al dazo, pero trae piedra de amor. Dime quién. Tengo una pregunta, Fran. Dime quién. Depende del contexto en el cual la estemos utilizando o simplemente no se puede utilizar. No se puede utilizar. Nada. Nada. Era cierto, ¿y tú? Si va dentro de mi oración. Nada. ¿Quién recibió más almohadazos ayer? Ay, todos. Fran, yo creo que fue Fran, como tres meses. Yo uno y Fran dos. Yo dos. Ah, dos meses. Pero yo fui la feina, muy legras. Ah, qué bueno, felicidades, Sara. A ver cuántos almohadazos nos tocan ahora. Pero la palabra prohibida desde ese momento, señores, está bajo, ya nos la decimos, busquemos sinónimos, cambiemos y omitamos eso. Pero vamos de una, vamos de una a yo sí lo hice, así que producción, ciertamente, cierto, cierto, así es. Estoy buscando sinónimos, vaya. Póngame aquí la primer, la primer pregunta y mucha atención. Yo sí he usado aplicaciones para ligar. Bueno, ¿aplicaciones directamente para ligar o en Instagram? Sí, qué aburrido. Eso iba a preguntar. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. de años hace un par de años un par de años unos tres años tal vez usted tinder y fue ahí donde conocí a esa persona estados unidos a esa chava que les dije a comprar los tenis a a su esposo pero ahí la verdad a la larga está bastante difícil porque es para decir expresar de que estoy en lo cierto estoy diciendo algo que es verídico entonces bueno la cuestión está que que sí en esa aplicación afortunadamente fue una experiencia bonita no me no me no me arrepiento y desde ahí ya no la voy ya no la volví a usar ya la cerré si sólo lo sé que eso la usé en esa ocasión porque la conocí me enamoré y entonces la cerré no necesitaba ver a nadie más y eso que oscurado como momento entonces porque ya no la volvió a abrir porque no considero que la experiencia entonces ya no es necesario para volverla a usar muy bien muy bien miren son meros meros mentirosíos acá yo no creo que que alguien más no haya usado para ligar yo nunca no creo que lo miren está esta dinámica de la palabra prohibida saca de nuestra zona de confort por completo los conductores porque son palabras que usamos boletillas mientras estamos ordenando ideas mientras estamos hablando porque al final como conductores no podemos dejar de hablar cierto 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 que es la solución no solo nosotros estás en lo correcto también uno habla así sí en casa también uno habla así cierto cierto eso es cierto tienes razón bueno producción vamos con la siguiente pregunta en yo si lo hice sean sinceros conductores yo si me he presentado borracho definamos borracho 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 pero borracho borracho a cualquier nivel a cualquier nivel vaya 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 ay ¡Vaya! 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 Es que no, esperó un poquito, ¿no? Ya decía yo. A ver. Ya decía yo. Cuenten sus anécdotas. Kim, por favor. Es que solo dije definamos borracho porque en realidad así cayéndome borracho nunca. Nunca. Pero, tocadita. No, no, no cayendo, pero... Tocadita. Algo tocadita. Perdón, pero voy a hacer una pausa. Tocadinha. Solicito un poco de agua, por favor. Lo que me acabo de tomar va a provocarme algo que no va a ser agradable. ¡Ay! Estoy profundo. Bueno, en eso voy a contar. O sea, en realidad creo que fue una de las primeras veces... Bueno, fue la única vez que hice algo que nunca había hecho como salir de Paralí. Acá. Y irme así ligadita. ¡Ah! Ni se cambió ni nada. Sin dormir. No, sí me cambié y todo. O sea, sí fue, pero venía, o sea... Pero no durmió. No durmí. De largo. No durmí. No durmí de llegar en vivo. Llegué en vivo. Llegué en vivo. Un día puro alcohol estímico. Sí, sí, un poquito. Qué bárbara. Eso fue lo único, pero solo lo hice una vez además, porque no me sentía nada vivo. Sí, seguro. Sí, seguro. Una vez, y fue aquí. ¿Y qué? Fue aquí. ¡Oh! Señor Dani. No sé por qué. ¿Estás borracha? No, ahorita no. Mira, no, pero lo mío sí es... Es así. Yo trabajaba en Brasil con animación y hacíamos eventos, hacíamos shows. Entonces ya saben, ¿no? Cómo salíamos en las madrugadas y teníamos como tres, cuatro eventos en una noche. Y ya en el primer evento que estábamos ahí haciendo la animación y todo eso, ya nos servía algo en el camerino. Y empezábamos, taca, 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 taca. Y así íbamos todo el viaje de la noche hasta terminar en algún lugar desconocido. Nada de esas mentiras. Hasta terminar en mi casa, por supuesto. ¡Ah! Con mi mamá y todo eso. ¡Qué específico! Pero no es que era algo, no me ponía borracho, 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 porque estaba trabajando. Ya en el último evento, como Chef sabe muy bien cómo funciona la cosa, ya quedaba más tiempo, ya echaba mis tragos. Es que, de repente, borracho uno conduce mejor. ¿Cierto, Joc? Sí, es cierto. Oiga, es decir algo sus consejos. Algo envenado, pero bueno. ¿Conduce eventos? Más bien, vengo todavía con esto. Ah, no, no sé. No, Fran se refería a conducir. Ah, yo pensé que conducir. No, no, no. Conducir un programa. De hablar. Ay, es cierto. No de manejar. No de manejar. Vamos mejor a mi nivel. Claro. Hay que ser responsables. Claro. Bueno, miren, ustedes saben que la vida de un cocinero es muy difícil, ¿verdad? Muy cansada. Ay. Entonces, pues en una ocasión, la que más me acuerdo, más presente tengo es que estaba en un restaurante en el cual tocó un convivio. Nos llevaron a El Salvador al convivio. Sí. Y, pues el restaurante, pues era una cervecería como tal. Pues se imaginan ese tipo de convivio. Abundaba. Abundaba que era gusto. Alegre. Llegamos desde El Salvador ya así con todo el stock y todo, ¿verdad? Y así muy de madrugada acá a Guatemala. Y al otro día tenía que entrar a las 7 de la mañana a trabajar. Y pues había que hacer el esfuerzo. Y lo peor es que como jefe de cocina tenía 4 diarias, entonces me tenía que quitar ese stock. Y me las tomé también. ¿Qué es eso? ¿Explique ese español? O sea, el olor al... Tenía 4 cervezas diarias todavía. Ah, ok. Entonces no solo entré a trabajar así, sino para que se me quitaran me eché las otras 4 en el transcurso del día. O sea, fue... ¡Qué bárbaro! ¡Fue quita y pone! ¡Fue quita y pone! ¡Qué bárbaro! ¡Almarie! Yo lo mismo que Kim, salía para randear varias veces y en aquella época donde uno tenía energía. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién la hubiera? ¡80 años la mujer! Yo tenía energía para amanecer y trabajaba en un canal de televisión y de hecho sí me iba así en vivo a trabajar. Y tiene razón, señor Fran. Las entrevistas me salían muy, muy bien. ¡Claro! Pero es algo que obviamente no hay que hacer, ¿verdad? Pero sí lo hice, no iba cayéndome de borracha porque creo que eso de manejar así y como andar así realmente cayéndome de borracha nunca fue lo mío. Pero sí iba, obviamente, con mis... ¡Fragos encima! Sí, es que al final es un toquecito, no es caerse de borrachos, vaya. Es un toquecito que te desinhibe y como que suelta un poquito más la lengua, ¿cierto? Me salían muy bien mis entrevistas, la verdad. Bueno, señores, hasta acá llegamos con Yo sí lo hice. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡Cuidado con mi jaqueca! ¡Cuidado con la goma! ¡Aprovechando un agradecimiento especial al público porque gracias a ese mensaje fue que nos dimos cuenta de que Checo también dijo la palabra prohibida. ¡Mira ese mensaje que nos encanta! ¡Buen día mis bellas damas y bellos caballeros! Dice, pero sí se puede decir, ¿verdad? 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 ¿Verdad que sí? ¡No! 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 ¡No le dice! 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 Señor productor, lea por favor. ¡Ajá! Ahí no dice la palabra correcta. Está escrito equivocadamente. Dice, pero se dice. ¡Verdad! 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 No le dice la palabra prohibida. Va a estar apareciendo aquí abajo. Pero Sandy Méndez, ¿qué nos tienes? Por supuesto, una información importante. Y anoten muy bien allá en casa porque con tarjeta multipuntos Cuscatlán multiplica tus destinos acumulando 5 puntos en viajes, hoteles, voltos a orios y renta de carro. Multiplica puntos en tus compras internacionales y duplicas en todos los comercios. Solicítala en tarjetascuscatlán.com.gt. Ahí lo tienen, tomen nota y pues corran. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya en unos momentos estamos de regreso. Recuerde que nuestro pediatra ya se encuentra con nosotros. Y hoy hablaremos sobre el estreñimiento en los niños. Pero eso al volver a la pausa comercial. Ya venimos, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!